Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es Proinnovate Podcast, un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. La dinamización de los ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento se fortalecen cada vez más en el Perú. En este episodio conoceremos el trabajo que se viene ejecutando en la región de Ica, donde además de historia, tradición y bellos paisajes, existe una población esforzada e interesada en apostar por la innovación. Mi nombre es Yadira Hayashi Amoretti. Actualmente soy gestor del proyecto Ecosistema de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la región Ica y conformo parte del equipo técnico de la ejecución del proyecto. Que los motivó para presentarse en el concurso Dinamización del Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento de Proinnovate. Generar esos nexos entre los emprendedores, investigadores, innovadores, talentos de la región Ica con los actores clave de la región. Ica tiene enormes potenciales para su desarrollo y así lo tienen en claro los responsables que emprendieron este proyecto de dinamización del ecosistema de la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Existía una gran debilidad con respecto a este nexo, ya que existe mucho ánimo de la población de la región Ica por atender desafíos, soluciones, pero no conectaba con las organizaciones. Es así que en el primer espacio de incubación que se tuvo en la región Ica, llamado Espacio Hub Tecnológica, se generó todo un portafolio de iniciativas sobre la base de el plan de desarrollo regional concertado de Ica relacionados a salud, a educación, a lo que es el agro, también al tema ambiental, pero solo tres organismos eran los que colaboraban en este proceso. El gobierno regional de Ica, la Cámara de Comercio Induciturismo y también la Cámara Chinchana de Comercio. En enero del año 2021 inicia la etapa de ejecución del proyecto, en donde se trabaja todo un mapeo diagnóstico en búsqueda de la elaboración de un plan de desarrollo del ecosistema, que para nosotros es un elemento importantísimo actualmente, ya después de haber tenido este plan, ya que es como una brújula, nos permite conocer en dónde están las brechas, las debilidades, también las oportunidades, también identificar un portafolio de subproyectos que al ser ejecutados en un horizonte de 10 años nos permitiría mejorar esa competitividad y productividad para la región y no solamente la región, sino para contribuir con un país. Durante ese diagnóstico hubo otro hallazgo importante. Durante el mapeo y diagnóstico, que fue financiado por Proinnovate y como contraparte de la región Ica, se identificó alrededor de 679 actores de la región que están dispuestos a contribuir con la investigación, la innovación y el emprendimiento. Entonces, como verás, elevar el número de actores que actualmente superan los 30 es todo un desafío también, ¿no? Pero vamos conectando y hablamos del sector público, privado, universidad, empresa, organizaciones sin fines de lucro, gremios empresariales, sociedad civil, emprendedores. Entonces, todos van sumando esta comunidad. Este trabajo, cofinanciado por Proinnovate y ejecutado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica y otras entidades asociadas, tiene una misión. Lo que se busca es que Ica sea un espacio de conocimiento. Significa de que las organizaciones clave de la región están demandando transferencia de información, de conocimiento, de tecnología para identificar si es que son adaptables o replicables en el contexto regional y a partir de ahí poder seguir elevando los niveles de procesos, mejora de procesos, ya sea de las mismas organizaciones o de los sectores económicos o de las cadenas productivas. Y se ha clasificado en cuatro momentos, ¿no? Queremos una Ica atractivamente competitiva, una Ica sostenible, una Ica conectada y una Ica capaz. Entonces, estamos en el momento de la Ica capaz, fortaleciendo capacidades y también identificando qué problemas transversales y sectoriales deberían atenderse en un primer momento. Estás escuchando ProInnovate Podcast, un programa producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. ¿Cuáles son los desafíos o retos que han tenido que enfrentar en Ica? Sí, bien por conveniente, trabajar por uno de ellos que tiene que ver con el desafío del agua, que es uno de los elementos clave que en todo aspecto es necesario y desde la voz de los sectores decidieron trabajarlo. Y también trabajar por la cadena hortofrutícola y turística. Y el producto que conecta estas dos cadenas y que tiene mayor cantidad de actores es la BIT. Hablamos de la BIT en toda su dimensión de la palabra, desde uva de mesa, elaboración de pisco, de vinos y también de derivados. Entonces, ahí es donde hemos enfocado todo nuestro esfuerzo inicialmente a manera de una primera experiencia de poner en práctica el plan de desarrollo. A continuación, conoceremos algunas de las acciones que han realizado para fortalecer este proyecto regional. Actualmente tenemos 30 gestores de innovación que se han podido fortalecer a través de fondos de ProInnovate y el proyecto Ecosistema. También se desarrollaron tres misiones comerciales. Estas misiones, no solamente comerciales, sino también de conocimiento, permitieron llevar delegaciones de la región Ica a los destinos de Medellín, de Mendoza y también de Tel Aviv Israel. Estamos en el DER 2.0 porque fuimos seleccionados también para continuar la ejecución de más subproyectos de la cartera de 25. Trabajar por los profesionales de la región, que sean los futuros dinamizadores de la región. Entonces, son los brazos del equipo técnico actual que permitirán que sigamos generando esos nexos. Entonces, actualmente con el programa LIDERA ICA se va a fortalecer a un grupo de profesionales que fomentan la investigación, la innovación y el emprendimiento y tendrán la oportunidad de visitar el destino Monterrey, que es el destino justamente el tecnológico de Monterrey, es el que está colaborando con esta estrategia. Y son los que presenten propuestas más destacadas los que van a hacer esa visita, pero vamos a tener un bloque de más de 20 profesionales fortalecidos en la región para que sean los futuros dinamizadores del ecosistema. Y también los nodos territoriales, que significa el empoderamiento y la apropiación del plan de desarrollo desde las provincias de la región. Entonces, darle las bases, esos cimientos necesarios para que las provincias tengan propios núcleos que permitan esta continuidad del ecosistema. Entonces, vamos buscando al interior de la región nuevas organizaciones que se integren a esta gran comunidad. El espacio de concentración de todas esas estrategias, actores y también interesados en el fomento de la investigación, innovación en emprendimiento, le hemos denominado el foro ICA Avanza, que es un evento, el primer evento de la región, que como espacio de diálogo para tratar los desafíos enmarcados en el plan de desarrollo del ecosistema y posibles soluciones, así como también estrategias de sostenibilidad que ya en un primer momento hemos planteado que desde la comunidad GSE es el soporte, pero pueden integrarse otros más. Igual, el mismo mecanismo con aportes monetarios, no monetarios, pero que ya venga desde el corazón de la región. Y como era lógico, los reconocimientos no tardaron en llegar. Fuimos seleccionados como experiencia aleccionadora en el PRODEM Bogotá, que es el evento más grande de Latinoamérica y estamos bastante contentos de eso porque hemos traído el reconocimiento a nuestro país. La coordinadora de este proyecto de dinamización de ecosistemas de innovación y emprendimiento de la región ICA invoca a otros representantes de las demás regiones del país para que sigan esta ruta innovadora. Y es una gran oportunidad para nuestro país de que no solamente seamos siete regiones, sino que sean mucho más, que sean todas las regiones del Perú las que participen en este proceso y aquí estamos como región para poder colaborar, para poder comentar las lecciones aprendidas también o lo que no nos funcionó y de esa manera seguir conectándonos para la mejora de la competitividad y productividad del país entero y por ende de la calidad de vida de toda la población, que es lo que buscamos y nuestro mayor propósito. Si conoces a alguien con una buena idea pero que no se anima a innovar, compártele este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. Proinnovate Podcast es un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.